En el fútbol podes ganar, podes perder, pero yo creo que después de todo lo que vimos no tenemos nada, pero absolutamente nada que reprocharnos. Los invito a ver este pequeño video que armé, es una recopilación de todo lo que fue la era Gallardo. Nada, espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! Y la luna, la que me regaló el camino, me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin racuño, se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños, le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar. Las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Si se desmayan mis rodillas y se me cae el cielo, si se desfigura el día y se convierte en hielo, si mi sangre se torna color cobarde frío. Si mi valor tiene el estómago vacío, si mis sueños se pelean con la suerte, puede que el fracaso abra los ojos y despierte. Pero estoy preparado para los días alados, cualquiera que camine se tiene que haber resbalado. Caí con todo el peso, pero si es fuerte la caída más impresionante será mi regreso, ya no corro. Le salieron alas a mis botas, mi cuerpo navega por el aire, flota. Voy contra todo, hago sudar al viento, cada paso que voy va narrando un cuento. Hasta mis hazañas se asombran, la historia me persigue porque la convertí en sombra. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar. Las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. La historia murallable, las estrellas me vieron ganar. ¡Como graph然 me crecer cuando la muerte se basó por ser brillante! Las estrellas me vieron ganar. Sigamos creyendo, porque sin duda tenemos con qué.